Núñez Garamón es ahora mismo las alamas de moda de Madrid. Está un poco inspirado en el ambiente neoyorquino y nosotros lo que hacemos es mezclar un poquito la música, tendencias de Miami. Entre semana es más bien, sí, música española, pachanga, ¿no? Y luego entre lo que es fin de semana, de jueves a sábado, es música house, dance. Ahora los miércoles estamos lanzando una sesión nueva que es música 60, 70 y 80. Se hacen todas las semanas diferentes coreografías de animación, vestuario. La verdad que es un espectáculo el verlos, lo bien que baila. Algunos incluso son bailarines profesionales. La sala está dividida en privados. La sala Rubí, esto lo que ofrece es total privacidad al cliente que la ocupe. Tiene de todo, es como una discoteca dentro de una discoteca, desde iluminación, propio disc y hockey, la música que el cliente quiera, sus baños, personal de sala independiente. Nosotros abrimos todos los días de la semana, de 12 a 6. A cualquiera que esté pensándose si visitarnos o no, le diría que es una magnífica sala. Hay un ambiente muy bueno. Es un ambiente diferente y en el que se lo van a pasar muy bien. Y les invito a todos a que vengan y lo prueben. Bueno, pues invito a todo el mundo a que vengan aquí a New Garamond, porque la verdad, sin duda, van a salir encantados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!